Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana, adelantó que a partir del próximo viernes se pondrá en marcha el operativo Conjunto de Seguridad, Feria Internacional Ganadera 2019, dijo que son tres las áreas prioritarias como lo son la vialidad y por ello se implementarán operativos en los ingresos y egresos por parte de la Policía Municipal de Crétaro, así como de la seguridad, para lo cual se llevó a cabo una capacitación con el personal de la empresa de seguridad privada. El jefe policíoco apuntó que otro tema prioritario es el de la protección civil por parte de la coordinación estatal y las municipales quienes se encargarán de salvaguardar los riesgos posibles en los juegos mecánicos hasta las instalaciones que usen gas LP y que controlará el aforo de visitantes principalmente cuando se presenten grupos o bandas musicales en el Teatro del Pueblo. Recordó que la pasada edición ferial se detuvo a tres personas, dos de ellos por la comisión de robo y otro por lesiones. Mira, estamos hablando de cerca de mil ochenta elementos que van a estar participando entre policías estatales, municipales, nos va a apoyar la policía procesal, va a estar guardia nacional pasando acto de presencia, la zona militar, de hecho tienen ellos un stand donde van a ver exhibición de equipamiento militar y seguridad, la empresa de seguridad privada que va a participar con seiscientos elementos, en los días de menor afluencia estamos hablando de ciento cincuenta, doscientos elementos de seguridad privada. ¿Cuáles actitudes que se pretenden prevenir en esta...? Pues son tres, nos interesa muchísimo el tema de la vialidad, por esa razón también Policía Municipal de Querétaro y el Marqués van a establecer un operativo de vialidad en la entrada y salida. Con imágenes de Manuel Tobar, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.